¿Qué tal? Un gusto que me acompañen a una emisión más de noticias LPG vía Facebook Live. Soy Ana Vilma Markelli desde la sala de redacción de la prensa gráfica. Estas son las noticias más importantes para este viernes. Una nueva muerte a causa de la enfermedad del COVID-19 se convirtió en la décimo sexta en El Salvador. La víctima es un hombre de entre 50 y 60 años, dijo el Ministerio de Salud, sin brindar más detalles por el momento sobre el fallecido y las circunstancias de la muerte. Agregó, sin embargo, que con el paciente se siguieron todos los protocolos de atención. En total, el número de casos activos de la enfermedad en el país es de 469 y 257 personas han sido recuperadas. Algunos diputados de la fracción de Arena presentaron la mañana de este viernes una pieza de correspondencia para solicitar la derogación de la Ley de Aislamiento y Cuarentena, la cual fue aprobada la madrugada del pasado martes. Dicha ley es la base para los decretos ejecutivos 22 y 23 que norman la cuarentena especial que inició ayer y que restringe la movilidad a las personas según la terminación de su DUI y suspende el transporte público. Sin embargo, los diputados consideran que esta no faculta al Ejecutivo para que, de acuerdo a su criterio, violente la Constitución. Los legisladores también señalan que dichos decretos han provocado un cierre total de la economía del país, algo que dijeron no debe permitirse. Delegados de la Asociación Nacional de la Empresa Privada se reunieron este viernes con el ministro de Trabajo, Rolando Castro, para iniciar la revisión de los protocolos sanitarios tras la reactivación de la economía. El ministro confirmó que la próxima semana se revisarán los rubros y gradualidad para la reactivación. Además, aseguró que ya se trabajan los protocolos de bioseguridad para los empleados de las empresas que reiniciarán labores. Por su parte, el presidente de la ANEP, Javier Simán, confirmó que en la reunión se manifestó el malestar de los empresarios y trabajadores por las nuevas medidas de restricción emanadas del Decreto Ejecutivo 22. Y el desempleo en Estados Unidos se disparó en abril hasta alcanzar una tasa del 14,7% como consecuencia de la pandemia del coronavirus que ha provocado la destrucción de más de 20 millones de empleos. En un mes, el desempleo ha pasado del 4,4%, registrado en marzo, al 14,7%, el mayor incremento de este indicador hasta la fecha y lo sitúa en niveles no vistos desde la Gran Depresión de la década de 1930. Los más afectados fueron la hostelería y restaurantes con más de 7,6 millones de empleos destruidos, seguidos por el comercio minorista con 2,1 millones de empleos y el manufactureo con 1,3 millones de puestos de trabajo menos. Gracias por haberme acompañado en una emisión más de Noticias LPG. Nos vemos el lunes con más información, como siempre. Hasta pronto. Noticias LPG